¿Qué tal? Cordial saludo, las noticias de Marinilla y la región ya están acá. ¿Qué tal? Buenas noches, a partir de este momento todos los hechos que han sido noticia en la ciudad se los contaré. Conéctese con nuestros titulares. Continúa controversia por decreto 060 que restringe música en establecimientos comerciales durante la Semana Santa. Todo listo para el Festival de Música Religiosa. En minutos, la programación de este importante evento. El Coro Juvenil de Marinilla y la Banda Sinfónica de Incomar será la cuota de talento local que se tendrá en el Festival de Música Religiosa. La Casa del Arte albergará la exposición El Santo Grial del pintor Jalar. Las actividades artísticas y culturales también hacen parte del menú que ofrece la ciudad para esta Semana Mayor. Con más de 10 años de tradición, propios y visitantes podrán observar la exposición de arte religioso del escultor marinillo Alberto Soto. Para que usted no se pierda los detalles de la Semana Mayor, CCM Televisión llevará a sus hogares la transmisión en vivo de los actos religiosos más importantes y los conciertos del Festival de Música Religiosa. Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional y prográmese con la Agenda. Estos y otros acontecimientos que fueron noticia durante esta semana en nuestra presente emisión. Bienvenidos a la información. El decreto 060 que firmó el alcalde Edgar Augusto Villegas ha generado polémica en todo el territorio colombiano. La medida que estaría limitando a los establecimientos comerciales a colocar música en determinados horarios podría estar afectando de manera grave al sector comercio. Según el alcalde de la municipalidad, el 98.5% de la población marinilla profesa la fe católica. Por tal motivo se expidió un decreto que restringe el uso de música en época de Semana Santa. Lo que es domingo de resurrección, domingo de ramos, viernes santo y jueves santo tienen una restricción superior para el uso de la música. Para Alejandro Rendón, propietario de un bar ubicado a cuatro cuadras del parque, es inexplicable la medida. Con la expedición del decreto ha tenido que cancelar la mayor parte de los eventos programados para la Semana Santa. No cerramos porque no solamente dependemos nosotros como de estos negocios, en el caso mío que soy propietario, sino también estudiantes que trabajan con nosotros y de alguna forma con esto subsidian sus estudios y otras actividades. Afirman algunos comerciantes que las pérdidas económicas podrían ser hasta de un 80%. Ante la situación, el concejal Gustavo García decidió demandar el decreto y solicitó una medida cautelar. La demanda se argumenta en tres causales principalmente. En el orden de lo jurídico, vio la separación que va a haber entre iglesia y Estado, es decir, la libertad religiosa e igualdad de cultos. En el término de lo político es una demanda que es una medida de carácter coercitivo, cuando aquí siempre hemos podido coexistir en la Semana Santa sin necesidades de estos decretos. Y en el término de lo económico, que va a perjudicar fuertemente a los comerciantes que por estas festividades logran sacar un poco adelante sus negocios. Entre la ciudadanía hay posiciones encontradas. Me parece muy bien porque ante todo el respeto a Dios. No me parece lógico. Pues hay muchas personas aquí en Marilla que son muy católicas y que asisten a todos esos eventos religiosos. De hecho, a mí me gusta asistir a algunos, pero no me parece que deban generalizar y obligar a todas las personas a que vivan la Semana Santa como los católicos quieren que la vivan. Me parece maravilloso porque estamos en un tiempo de oración y no en un tiempo de parranda. Pienso que no debía haber sido como decreto, sino hacer una invitación cordial a los comerciantes, pues igual se ha visto que ellos apagan la música cuando pasan las procesiones. Mientras todo esto ocurre, el presidente del Consejo Municipal y Comerciantes intentan llegar a un acuerdo para disminuir las tensiones. Y precisamente para profundizar un poco más sobre este tema, al final de nuestra emisión tendremos como invitados al alcalde de la ciudad y al demandante del decreto para profundizar a modo de debate sobre este tema que ha generado controversia a nivel nacional. En otras noticias, el Festival de Música Religiosa de Marinilla, en su 39ª versión, sigue siendo uno de los más importantes en el mundo. Conozca la programación para que pueda disfrutar de la música religiosa durante la Semana Santa. Esta es la programación que tendrá el Festival de Música Religiosa del presente año que se desarrollarán en su mayoría en la Capilla de Jesús Nazareno. Los conciertos inician este sábado 19 de marzo con la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia a las 3 de la tarde. El domingo de Ramos hará presencia el Cuarteto de Saxofones de Medellín a las 12 del día y a las 7 de la noche el concierto con Cámera Taja Ivana y el ensamble vocal Macondo. La orquesta de Cámara Resonance estará este lunes santo a las 7 de la noche. Para el día martes santo, desde las 5 de la tarde, será la presentación de la Orquesta Filarmónica del Santuario y a las 8 de la noche el Coro Juvenil de Marinilla. El miércoles 23 de marzo a las 5 de la tarde el Concilio de Música Antigua se presentará en el Auditorio y Galería del Centro de Inestabilencia de San José y a las 7 de la noche en la Capilla de Jesús Nazareno la Banda Sinfónica Incomar de Marinilla. El día jueves la programación inicia a las 5 de la tarde con el Grupo Musical Lírico de Arienzo y a las 9 de la noche el Grupo Ars Antigua de Medellín. Este viernes santo a las 5 de la tarde tendremos en escena a la Orquesta de Cuerdas de El Santuario y para el cierre de la versión 39 del festival se presenta el Quinteto de Bronces Musicofilia a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal Simona Duque. Recuerde que usted puede ver la transmisión de todos estos conciertos en vivo por nuestro canal CCM Televisión y en la página web www.ccmtelevisión.tv El Coro Juvenil de Marinilla es uno de los grupos más representativos de la ciudad por su auge a nivel departamental, local y nacional, pues este año hará parte del Festival de Música Religiosa. El Coro de Marinilla nació en el año 2008 y ha sido apoyado por la Secretaría de Cultura y se ha convertido en una de las mejores agrupaciones vocales de la región y de Antioquia por su proyección nacional e internacional. El Coro nace como un espacio de creación, como un espacio de hacer de la música coral una actividad que esté más al alcance como de todo el mundo y pues desde el año 2008 ese proceso que inició como un proceso infantil se consolida hasta este año que es ahora nuestro Coro Juvenil Adultos del municipio de Marinilla. Por sexta ocasión harán parte del Festival de Música Religiosa donde se han caracterizado por el nivel de ejecución en su repertorio y las puestas en escena. Traemos un repertorio todo de compositores vivos, música sacra del siglo XX, es una sonrida un poco más densa, traemos un repertorio un poco más complejo, ya escrito directamente para cómodo femenino y bueno, tendremos obras de compositores españoles, vascos, tenemos una ave maría de un compositor japonés, haremos obras de un compositor húngaro y así todo siglo XX. En el festival estarán presentes el martes santo a las 8 de la noche en la capilla de Jesús Nazareno, esta agrupación representará a la ciudad en un festival internacional de coros en el cierre de la semana mayor en Piedecuesta Santander. Otra de las agrupaciones que aporta la ciudad para este importante festival es la banda de la industria cooperativa de Marinilla Inco Omar, quienes se han preparado fuertemente para la banda sinfónica de Inco Omar es uno de los iconos musicales que tiene la ciudad por su trayectoria y la formación que ha tenido en el tiempo de niños y jóvenes en los procesos musicales. Luego de 8 años de ausencia en el festival, vuelven con lo mejor de las obras universales. Por fin se dio este año, estaremos participando, estamos preparando este magno evento con lo mejor de las obras universales como Carmina Urana, el Fortuna, estamos preparando Purgatorio, hay un homenaje a las Torres Gemelas, las profecías de Nostradamus, una forma pictoresca de forma musical donde cuentan todas las profecías, el arca de Noé, de Vera Permón. Estas obras descriptivas y de alto nivel de ejecución han sido preparadas con muchas horas de trabajo, porque además es el inicio de calendario de conciertos del año 2016. Esto es un punto de partida porque estas obras nos van a dar el nivel para estar participando en los diferentes concursos que también tenemos en proyecto, como es en Río Negro, como es Antioquia y la Música, hay muchos eventos más que tenemos como predestinado este año. La participación en el Festival de Música Religiosa es un aliciente para cada uno de sus alumnos por la importancia que tiene el evento en el mundo. A mí me parece muy importante porque hemos estado preparando bastantes temas y también me parecen muy bacanos, chéveres y esperamos con el acompañamiento de bastante población del municipio. Bueno, en lo personal es porque podemos dar a conocer nuestros talentos, de cómo tenemos la facilidad de hacer música, de que no estamos en las calles, sino que tenemos un hobby o un amor por la cultura. Variedad de obras ejecutará la banda en Comar, que espera el acompañamiento masivo de los marinillos este miércoles santo a las 7 de la noche en la capilla de Jesús Nazareno para que disfruten de un variado repertorio y una destacada ejecución instrumental. La Casa del Arte también tendrá muestra artística la próxima semana con la exposición llamada El Santo Grial. El Santo Grial es una exposición del maestro Jesús Alberto Arbeláez, conocido como Jalar, que estará en la Casa del Arte durante la Semana Santa. La titulé El Santo Grial y es básicamente un homenaje a la mujer, tomando como pretexto si se quiere a ese icono enorme que es la Magdalena, María Magdalena. Tenemos 12 obras que esperamos que les guste a toda la comunidad de Marinilla. Estas obras son realizadas en técnica mixta, óleo y otras que son elaboradas con tinta, obras que han sido trabajadas desde hace aproximadamente 7 meses. Empecé con el concepto de la Magdalena del Santo Grial y ahora se me presentó la oportunidad de lograr materializar la serie. Además, la Casa del Arte tendrá el miércoles santo en horas de la noche la subasta de las obras que concursaron para la portada del periódico del Marinillo en la nueva edición. La convocatoria tenía un tema que es La paz es el camino, no hay otro, es una frase de Gandhi. A esa convocatoria se presentaron 15 artistas, entre los que están William Raza, es un monstruo de la plástica, John Ararvelaes. Estos, entre otros artistas que plasmaron sus ideas del concepto de paz según Gandhi. La exposición se inaugura este fin de semana y su ingreso es gratuito, en un amplio horario para que todos visiten esta muestra artística que nutre la cultura de Marinilla. La Semana Santa no solamente es un espacio de reflexión en la ciudad, también es la oportunidad para las diversas expresiones artísticas de los Marinillos en las diferentes exposiciones. El arte tiene cabida en el marco de los días santos, que tendrán su espacio en la Casa de la Cultura. Hemos venido realizando este año ya la novena exposición de Apasionarte, es donde tenemos varias artistas de la localidad presentando sus mejores creaciones precisamente en este marco para que sean vistas y recreadas por el público en general que nos acompaña. En esta ocasión estamos esperando aproximadamente 25 mil personas que nos visiten todas estas actividades que vamos a tener acá dentro de la Casa de la Cultura. Además del apoyo de niños y jóvenes que hacen parte de la Casa de la Cultura para contar los diferentes hechos históricos que ha albergado la ciudad. Tenemos ya varios niños y jóvenes preparados para informarle a las personas que asistan sobre las exposiciones que tenemos. Vamos a tener de igual manera a unos compañeros del SENA que se vienen preparando precisamente en turismo. A esto se suma que habrá visitas guiadas para los museos que se encuentran dentro de la zona cultural de Marinilla. Tenemos varias salas interesantes para que vengamos con la familia y podamos apreciar una de las salas de la sala de historia. En esta sala tenemos todo lo concerniente a hace 200 años. Muy interesante para que vengamos y sepamos qué fue lo que pasó durante esta época. Además el público podrá disfrutar del museo histórico y arqueológico. También tenemos lo que es la colección del Museo del Cristo. La colección es una colección que es la más grande del mundo con 2.760 cruces, cristos y crucifijos. Muchas alternativas tienen los marinillos y turistas para que no se queden en casa y aprovechen de la oferta cultural tan amplia que se tiene para esta época y conozcamos de nuestras raíces y valoremos los artistas locales. Con la ayuda de jóvenes de la Secretaría de Turismo y Cultura de la ciudad se espera recibir de forma más grata a los visitantes que vengan en la Semana Mayor. Esta época es la que más congrega visitantes a Marinilla, una oportunidad para fortalecer el comercio, economía y cultura. Preparamos con todo lo que tiene que ver con la oferta turística y la oferta en sector de comercio y servicios. Con la Mesa Municipal de Turismo donde está la conforma del sector público y privado sacamos el directorio turístico y comercial donde tenemos más de 43 empresarios. Con este se pretende mostrar la oferta turística de Marinilla en sus diferentes formas como son hospedaje, gastronomía, transporte, entre otros. Este directorio está en circulación ya con más de 6.000 unidades en puntos estratégicos a nivel regional y aquí en Marinilla por supuesto también se va a distribuir en la Alcaldía, Casa de la Cultura, Cafeterito Marinillo y en todos los negocios pues lo vamos a tener. Además los turistas podrán asesorarse para hacer las salidas de turismo de naturaleza y deporte extremo en la vereda Pozo. Según la oficina de turismo se espera que lleguen a la ciudad cerca de 35.000 visitantes, por lo cual se han capacitado diversos jóvenes para realizar este acompañamiento. Dándoles información a los turistas que van a venir a ver las esculturas y muchas cosas más. Lo que se pretende es dar una exposición a todo turista que venga acá al pueblo y que les interesa saber sobre el Museo de los Cristos y también aprendernos un documento para estar bien informados y que todos los turistas tengan una buena información sobre este tema. Además el llamado es para que como ciudadanos ayudemos y acojamos a quienes nos visitan por estos días con la cordialidad y la buena información. Una de las exposiciones que ha tenido más tradición en la Semana Santa llega a una década de vida y se ha convertido en un espacio obligado para quienes disfrutan del arte religioso. Encontramos al maestro Alberto Soto trabajando en la exposición de arte religioso, un artista marinillo que vive de manera ferviente la fe y ha plasmado su talento en las diferentes figuras y escenas de la pasión de Jesús. Su muestra de arte completa una década que se ha convertido en uno de los pasos obligados de los fieles por la Semana Santa. Una de las cosas que le preocupa para cada exposición es poderle mostrar al visitante que no falla cada año viniendo a las exposiciones, es poderle tener como algo novedoso. Igual estructuralmente he tratado pues como de cambiarle un poco digamos todo lo que tiene que ver la exposición, cambiar pues un poco el salón diferente, así las escenas sean iguales y van a haber otras escenas que no se habían expuesto durante estos 10 años. Algunas de las obras anteriores no van a estar pero se tendrá la oportunidad de observar nuevas escenas que serán el plato fuerte de la exposición. En el caso de la exposición manejamos figuras de 55 centímetros y todas las escenas, toda la parte corpórea pues yo trato de manejarla también proporcional a la figura, entonces es lo que hace interesante de cierta manera la exposición, que digamos todo lo que lleva la figura en esa parte corpórea es muy proporcionadito de acuerdo a ese tamaño de la figura. El artista busca transmitir a los visitantes la parte artística sin dejar a un lado la espiritualidad, que son componentes que le dan sentido a la muestra de las figuras. En la parte espiritual pues yo lo que trato es darle al espectador digamos como ese sitio de regocijo, de que la gente aprenda sobre todo los católicos un poco más sobre lo que es nuestra religión pues que nos identifica, eso pues por la parte espiritual, un poco de evangelización también y por la parte artística pues el trabajo que tiene que ver digamos como todo lo que es la instalación y lo que son las figuras que artísticamente son elaboradas pues en mi taller. La inauguración de esta exposición será este sábado 19 de marzo a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura y estará abierta al público durante la Semana Santa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para que usted no se pierda los detalles de la Semana Mayor, CCM Televisión le llevará a sus hogares en vivo y en directo las transmisiones de los eventos más importantes de la Semana Santa y además los conciertos del Festival de Música Religiosa. Con un gran esfuerzo técnico y humano el canal CCM Televisión llevará a sus hogares los hechos más importantes de la Semana Santa. Invitamos a todos nuestros asociados para que en esta Semana Mayor nos acompañen desde sus casas a las diferentes transmisiones que vamos a hacer con mucho esfuerzo del canal CCM Televisión para poderles llevar a cada uno de ustedes las diferentes actividades que se llevarán en los actos litúrgicos de las iglesias de nuestro municipio y adicionalmente también para que nos acompañen en las diferentes transmisiones que tendremos con respecto a los conciertos de música religiosa que no solamente tienen la tradición acá en nuestro municipio sino también a nivel nacional. Las transmisiones inician este sábado 19 de marzo con el Festival de Música Religiosa a las 3 de la tarde. Tendremos las principales acciones litúrgicas el domingo de Ramos desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 11 y 45 de la mañana. Este jueves santo la misa de sanación desde la parroquia El Corazón de Jesús a las 10 de la mañana y la misa de la Cena del Señor a las 3 de la tarde. Este viernes santo no se pierda detalladamente el santo viacrucis desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche el sermón de las 7 palabras desde la parroquia María Auxiliadora. Y para el cierre de la Semana Santa estará la transmisión el domingo de resurrección desde las 10 y media de la mañana desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Recuerde que también tenemos todas las transmisiones del Festival de Música Religiosa y nos pueden ver por nuestro portal web www.ccmtervisión.tv para que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. La Semana Santica estará nuevamente en acción con las imágenes que portarán los niños y niñas pertenecientes al oratorio Santo Domingo Sabio en las procesiones de la parroquia La Asunción. De esta forma trabaja el equipo de la Semana Santica en la adecuación de los vestuarios y los pasos que portarán los niños en Semana Santa. Ya ajustamos la séptima versión, como usted lo dice se ha vuelto una tradición y yo pienso que es uno de los atractivos que en este momento tiene Marinilla, pero sobre todo enfocado y dirigido a los niños. Son más de 30 figuras que componen los diferentes pasos que acompañarán las procesiones de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, con un grupo de niños que ha venido preparando para esta ocasión. Tenemos conformado un oratorio que se llama Santo Domingo Sabio, está conformado por 65 niños de entre 3 y 12 años, con quienes trabajamos durante todo el año en la preparación no solamente como guardias de la Semana Santica, sino en el amor a María, en la fe, en los valores, no solamente los espirituales, sino también los culturales y artísticos. En esta ocasión predomina el colorido en los vestuarios y las figuras de 70 centímetros, para que con la representación de las escenas de la vida de Jesús, los niños tengan más amor por la cultura religiosa de la ciudad. Estamos en mora de trabajar sobre la ética, sobre los valores, respetando cualquier tipo de religiosidad, yo pienso que este es un evento para todos y para todas, invitarlos a que nos acompañen, a que sientan la Semana Mayor. Se invita para que los padres acompañen a sus hijos a vivir las manifestaciones religiosas de los niños, hechos a su medida. Y como es habitual cada año, el Centro del Adulto Mayor realizará actividades especiales para que propios y visitantes contribuyan a esta noble causa. Estamos invitando a todas las personas de Marinilla, a los visitantes, a que nos apoyen en la cena de la caridad que se realiza ahora el Jueves Santo a partir de las 6 de la tarde. Todos quedan muy invitados porque es un aporte que se da para el bienestar y el mantenimiento de este hogar, que es el hogar de los adultos mayores. Las personas que no puedan venir, pues pueden hacer su colaboración consignando a la cuenta número 647-670-324-334-33. Se ve a San José. A todos los esperamos. La Autoridad Ambiental del Oriente Cornare aseguró que este año los operativos para combatir el tráfico de la palma de cera se extremarán el Domingo de Ramos y aseguró que la utilización de esta ha disminuido considerablemente. Esta es la celebración del Domingo de Ramos el año pasado, pero aunque no evidencia un uso excesivo de la palma de cera, aún se pueden observar algunos que no toman conciencia del daño ambiental que se puede generar por la utilización de estas. Evidentemente ha habido una disminución notoria en comparación con otros años. Ha habido más control, más compromiso, más sensibilización. Yo pienso que es más de cultura, más de sensibilizar, más de conocimiento, que la gente coja conciencia de que la palma de cera es nuestra palma símbolo de Colombia, que nosotros al extraer estos cogollos, porque es en realidad lo que sacan o lo que extraen es el cogollo de la palma y en estas palmas habitan especies muy importantes de nuestra fauna. En Marinilla se percibe sensibilidad por parte de la comunidad para evitar el uso de la flora el Domingo de Ramos. No es necesario, basta con batir un pañuelo blanco y eso es más que justo, como por cuidar más la naturaleza. No es bueno, no es bueno porque de todas maneras se están haciendo campañas para ayudar a que no se acaben esa serie de especies o plantas que están extendiéndose en este momento. Entonces, lo ideal sería no utilizar ese tipo de plantas. Pues yo pienso que no se debe usar la palma porque hay que preservar la fauna y entonces es importante que se culturice eso. En esta época también aumenta el tráfico de algunas especies, por lo que ya se han generado resultados. Ya tenemos dos positivos, una entrega de un animalito, de un primate, un mico titigris que fue entregado voluntariamente por sus condiciones y ya lo tenemos acá en la corporación haciéndole las evaluaciones pertinentes de estado de salud con los veterinarios. Y ayer también en el municipio de Río Negro, en la zona urbana, se capturó un sujeto que iba traficando con tres polluelos de loro frente amarillo. Esto es un delito, en este momento está siendo judicializado por las autoridades competentes. Desde Cornare también se hizo un llamado para que en esta Semana Santa se haga un uso racional del agua y la energía para preservar los recursos hídricos que ahora escasean en la temporada de fenómeno del niño. Es momento de hacer una pausa para comerciales. Pero continúen con nosotros, ya venimos con más información que a usted le interesa. Tú puedes hacer la diferencia con una tapa plástica. Ayudemos a los niños con cáncer recogiendo tapitas que puedes traer a CCM Televisión. Gracias a esto, esto es Pequeno y los niños pueden recibir su tratamiento. Aquí te daremos una bolsa para que recojas tus tapitas y las traigas periódicamente. Destapa tu corazón. Servicio. Integridad. Perseverancia. Compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión. Para ver lo que somos. El señor Diego Durán. Sí, soy yo. Alcohólicos Anónimos. Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortalezas y esperanzas para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Gracias al Sistema General de Regalías, los recursos se distribuyen equitativamente en todo el territorio nacional, de una forma efectiva y transparente. Invertimos para transformar vidas a través de proyectos que promueven el desarrollo de la Nueva Colombia y trabajamos para hacer realidad un país con el que los colombianos pueden contar y que cuenta con todos nosotros. Un país que vuelve a creer. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a un desconocido? Tómate el tiempo para respirar y saludar a los demás. Colombia, respira paz. Colombia, respira paz. El pasado jueves aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro el primero de ocho aviones Antonov 124-100 con cables, accesorios y herramientas para reparar el tramo de cables de la central hidroeléctrica de Guatapé que tuvo un incidente el pasado 15 de febrero. Estamos muy contentos y muy orgullosos que inicialmente se pensaba que este primer vuelo llegaría el 18 de marzo llegaría el 18 de marzo y lo logramos traer un día antes el 17 de marzo y en el proceso de desembarque que pensábamos que iba a durar unas cuatro horas lo hemos hecho en un periodo de dos horas. Total que estamos muy orgullosos. Hoy nos llegaron ocho carretes de un total de 57 que van a estar viniendo en el transcurso de esta semana. El último de ellos estará llegando el viernes 25 de marzo en la mañana. Necesitamos todo su apoyo y comprensión. Vamos a estar interrumpiendo el tráfico en las mañanas durante esta semana pero tempranito en las mañanas. Más o menos los camiones van a estar desplazándose alrededor de las 5 de la mañana, entre 5, 8 y 9 de la mañana desde Río Negro hasta Guatapé y nuevamente decirle al país y a todos los ciudadanos que EPM está comprometido con resolver este problema lo más pronto posible. El concesionario de la autopista Medellín-Bogotá afirmó que ya inició la construcción de los tres puentes peatonales para cruzar la doble calzada. El puente que más avances muestra en su construcción es el de La Dalia que va en un 90% de los apoyos. El puente peatonal de Bellavista, estamos construyendo las fundaciones profundas y hemos iniciado igualmente con el movimiento de tierra para el puente peatonal del cementerio. Aunque en el sector de Bellavista se había planteado la construcción de un deprimido ahora se realizará un puente peatonal aéreo. De VIMED había hecho una propuesta inicial ante la administración, ante el consejo y la comunidad de Marinilla para que al menos en el caso particular del sector de Bellavista se hiciera un deprimido con todo un paisajismo y un urbanismo muy bonito, pero la comunidad tomó la decisión de que preferían, argumentando problemas de seguridad, que preferían que fuera más bien elevado. Los puentes entrarían en funcionamiento para el mes de agosto. Estos son los hechos que han sido noticias durante la semana en el oriente de Antioquia. Aquí está nuestro panorama regional. Cornare realizó la inauguración y entrega de la Unidad de Control Ambiental a la Policía de Antioquia, la cual, durante y después de la Semana Mayor, apoyará las labores de la Policía Ambiental para prevenir, capacitar y controlar el tráfico de fauna y flora en las vías del oriente antioqueño. La mañana de este miércoles 16 de marzo, en el municipio de Río Negro, se realizó el proceso de demolición de cuatro inmuebles que eran utilizados para el consumo y expendio de alucinógenos. El operativo se desarrolló en el sector conocido como la calle Ovando. El mensaje que quiso enviar a la comunidad el alcalde Andrés Julián Rendón es que en Río Negro no va a haber un solo centímetro que esté a merced de los criminales, expresó el mandatario, y que esta acción se convierta en ejemplo para el país. Después de casi dos meses del asesinato de María Camila León, un adolescente de 15 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y enterrado en inmediaciones del sector alto bonito del municipio de Río Negro, en la mañana de este miércoles 16 de marzo, el CTI de la localidad en compañía de tropas del GAULA Militar Oriente, realizaron la captura de alias Largo y la aprehensión de alias Chita, como presuntos responsables de este homicidio. Todas las actividades de la Semana Mayor y de las actividades artísticas y culturales se registran acá en nuestra Agenda Cultural de CSM Noticias. Conciertos de música religiosa del 19 al 27 de marzo en la capilla de Jesús Nazareno. Estas exposiciones estarán abiertas en la Casa de la Cultura. Exposición de arte religioso Maestro Alberto Soto. Apasionarte. Museo histórico y arqueológico. Museo de los Cristos. Jueves Santo. Cena de la caridad en el asilo a las 6 de la tarde. Desarrollo de las diferentes procesiones de las parroquias de Marinilla. Además de eventos y recorridos turísticos que usted puede consultar en la página de Facebook Turismo Marinilla. Y no olvide que lo mejor de la Semana Santa, usted lo puede vivir en nuestro canal CSM Televisión y en la página de internet www.csmtelevisión.tv No se vayan, es momento de una pausa para comerciales. Y al regreso tendremos como invitados especiales para profundizar sobre el tema del decreto 060 al demandante del decreto y al alcalde de la ciudad. Ya regresamos. Si tienes problemas con las drogas o conoces a alguien que los tenga, en Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Narcóticos Anónimos, una manera de vivir sin drogas. Grupo Aprendiendo a Vivir Marinilla. Reuniones en el pasaje comercial Los Chachos, local 110. Líneas de ayuda 313-611-5096 o 314-866-9284. Narcóticos Anónimos, una manera de vivir sin drogas. Contáctenos para ayudarle. Se lo juro que es mío, se lo juro, se lo juro. Se lo juro. Se lo juro, se lo juro. Jurar. Otra de las cosas que hace la gente cuando descubre que no es propietaria porque no registró su escritura. Solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. En CCM Televisión ofrecemos el mejor servicio a nuestros usuarios porque ustedes son nuestra razón de ser. CCM Televisión, para ver lo que somos. Desde hoy todos, absolutamente todos los colombianos, estamos invitados a ser parte de la conversación más grande del mundo. Pero ¿cuál es esa conversación? Es la conversación que tenemos pendiente sobre lo que traerá la paz. Sobre nuestras expectativas. Nuestras ilusiones. También sobre nuestras dudas. Y nuestros miedos. Estés de acuerdo con el proceso o no lo estés. No importa. Todas las posiciones y opiniones. Son bienvenidas. Porque el futuro nos incumbe a todos. ¿Y en dónde se va a dar esa gran conversación? En todas partes. En tu casa. En el colegio. En el trabajo. En el bus. En la tienda. Y en las redes sociales de la conversación más grande del mundo. Allí podrás empezar a decir lo que piensas sobre la paz, chatear, enviar videos, fotos y sugerir temas. Esta gran conversación nos dará la oportunidad. De hablar de lo que queremos ser en el futuro. Y empezar a construirlo. La conversación más grande del mundo. Usemos el poder de la conversación para construir la paz. Únete ya a la conversación más grande del mundo punto com. Cuando estés estresado, si tienes alguna dificultad, respira con calma. Yo respiro la paz. Cuando tengo un problema, respiro. Quiero la paz, respiro la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Colombia respira la paz. Federico es un joven que todo lo remedia fácilmente. Si hace frío, se pone un saco. Pero si hace mucho calor, enciende el aire acondicionado o se ducha una y otra vez. Tira los papeles en la calle porque para eso hay gente que los recoge. Fede acaba de jugar fútbol y quiere un vaso de agua. Abre la llave, pero no sale agua. En ese momento recuerda que cuando lava su carro, desperdicia mucha agua. Cuando enciende las luces de su casa, nunca las apaga. Cuando se afeita, nunca cierra la llave. Y por fin Federico se preocupa por la falta de agua. Agua, mi derecho o mi deber. Una campaña del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta última parte de CCM Noticias, donde vamos a estar hablando del decreto 060. Tenemos un invitado especial, pero cabe anotar que también hicimos extensiva la invitación a la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Edgar Augusto Villegas, quien al momento de la citación no se hizo presente y tampoco envió un comunicado explicando las razones por las que no llegó a esta entrevista. Tampoco designó un funcionario de la Administración Municipal. Todos sabemos que el decreto 060 ha desatado una polémica a nivel nacional. Todos los medios nacionales, radiales, prensa y televisión han hecho público este decreto por lo polémico que ha sido. Para hablar de este tema, estamos esta noche con Gustavo García. Él es el concejal del Partido Verde y quien decidió demandar este decreto. Gustavo, buenas noches y bienvenido a CCM Noticias. Buenas noches, Daniel. Gracias a CCM Noticias por tener siempre en Marinilla y en la opinión pública los hechos que generan noticia y controversia a nivel local. Bueno, Gustavo, ¿por qué se decide elaborar una demanda a este decreto? ¿Qué es lo que usted encontró ahí inconsistente para elaborar una demanda? Yo podría hablar de varios argumentos a la hora de elaborar la demanda. Lo primero es que la demanda es elaborada, pero antes de hacer la demanda surte un proceso de conciliación. Yo me reúno con el señor alcalde y le doy todos los argumentos jurídicos y legales para decirle que este decreto es inconstitucional, retire este decreto. El alcalde no accede a retirar el decreto, entonces ya me toca proceder jurídicamente y demandar el decreto. Los argumentos que tenemos contra el decreto son de varia índole. El primero, de orden jurídico. El decreto es violatorio de la Constitución Nacional, especial el artículo 19. Es violatorio de las sentencias de la Corte Constitucional. La sentencia C-350 de 1994 dijo que había una clara separación entre Iglesia y Estado. El Estado no puede legislar a favor de la Iglesia. Bueno, Gustavo, algunos dicen que es anticonstitucional, pero algunos abogados defienden que es cuestión de interpretación. ¿Usted cree definitivamente que esto es inconstitucional y que ustedes van a ganar esta demanda? Sí, totalmente. De hecho, no es cuestión de interpretación porque en Colombia, como somos un país tan legalistas, hace muchas veces falta que la misma norma salga a explicar qué es lo que se entiende. La sentencia C-766 de 2010 dice, por pluralismo religioso se entiende esto. Estamos hablando de un Estado laico y para hablar de un Estado laico define el término el laicismo. ¿Y cómo define el término el laicismo? Lo define en negativo. Es decir, para que el Estado pueda garantizarle libertad e igualdad de culto a todas las religiones, lo que debe hacer el Estado es permanecer neutral. Y es por simple lógica, donde el Estado a cada una de las deidades que hay les genere una semana sin ruido, les genere calles, pues no tendríamos música nunca en Marinilla. Entonces el Estado tiene que permanecer neutral y la sentencia C-766 de 2010 definió que el laicismo era esa actitud, que la única forma que tenía el Estado de garantizar libertad e igualdad de cultos a los ciudadanos era permanecer neutral frente a la religión. Tratar la neerreligión como un ámbito de la vida privada. Bueno, Gustavo, el alcalde también ha dicho que el 98.5% de la población marinilla es católica y profesa la religión católica. No sabemos de dónde sale el dato, pero ¿es esto cierto o no es cierto? ¿Y cómo se contradice esto con las personas que también utilizan la Semana Santa para tener vida nocturna, para salir a rumbear en las noches, para disfrutar de los bares y de hecho consumir bebidas alcohólicas? Bueno, primero que todo, pues no sé de dónde saca el alcalde el dato porque si algo carece del país es de censo. Desde el 2005 el censo no es actualizado y saber que el 98.5% de marinilla es católico es al menos una exageración, pero podría aún ser el 98.5% de marinilla católico y se seguiría violando las sentencias de la Corte. La sentencia 8.17 de 2011 dijo al Estado no le compete regular en materia religiosa y no es un asunto de mayoría, la sentencia lo dice. Puede ser que la mayoría sea, porque la democracia en que estamos, un Estado social de derecho, no legisla simplemente para las mayorías, reconoce las minorías. Bueno, Gustavo, ¿usted cree que era necesario llegar a esto? ¿Era necesario emitir un decreto o era mejor tener cercanía con los comerciantes, hablar con ellos en un lenguaje de respeto? A uno le da la impresión de que el alcalde parece que creyera que esta es la primera Semana Santa que se realiza en Marinilla. Todos sabemos que históricamente cuando la procesión va pasando la gente va apagando la música por simple respeto. No existe la necesidad de un decreto prohibitivo que regule y que obligue a la gente a apagar la música porque la gente lo hace. Lo que no tiene sentido es hacerlo en un horario tan extendido de tiempo. La gente apaga la música mientras pasa la procesión. Cuando sabe que la música no interrumpe la procesión, no interrumpe la festividad religiosa, sencillamente vuelve y la prende. Es contradictorio lo que dice el señor alcalde. Si el 98.5% de la población es católica, pues el 98.5% sin necesidad de una norma prohibitiva va a actuar a favor de la religión. Se está contradiciendo el mismo. Bueno, Gustavo, aquí hay algo y es, entonces sería demandable el Festival de Música Religiosa porque bien sabemos que el Festival de Música Religiosa tiene una importante inversión desde el Ministerio de Cultura y que de hecho este festival es posible gracias a la inversión estatal y de los privados. No, yo no creo que el Festival de Música Religiosa haya que demandarlo, ni siquiera suspenderlo. Precisamente eso es lo que tiene que garantizar un Estado social de derecho, que todas las personas tengan oportunidad de hacer culturalmente lo que a bien tengan que hacer sin interrumpir demás espacios. De hecho, el Festival de Música Religiosa tiene un comportamiento que es extraño en muchas religiones. Se realiza en un recinto cerrado, sin perturbar a nadie, convoca gente. Eso es lo que estamos diciendo. Los demás espacios religiosos realizan sus actividades en recintos cerrados. De hecho, el único que se toma a todas las calles es la religión católica. No estamos en desacuerdo que se las tome. Si puede realizar su rito en espacio abierto, que lo realice. Lo que estamos en desacuerdo es que para realizar un rito se tenga que llegar a semejantes prohibiciones. Por ejemplo, si uno mira el artículo primero del decreto, que eso se ha debatido mucho, el artículo primero dice que se prohíbe la música en el municipio de Marinilla. Si bien los considerandos dicen que en sitios sale daños, la norma no es cuál es su motivo o cuál fue lo que se va a la norma. La norma es lo que dice una vez aparece el título, se decreta o se ordena. Y ahí el artículo primero dice que se da por entendido que puede ser, que se da por entendido no que puede ser, que es en toda Marinilla. Así los considerandos hayan dicho otra cosa, porque uno hace cumplir la norma a partir de sus decretos, no a partir de sus exposiciones de motivos. Exposiciones de motivos son para los proyectos de acuerdo. En este caso, para un decreto, lo que tienen equivalentes posiciones de motivos son los considerandos. Y eso no es lo que se tiene en cuenta para hacer cumplir una norma. Bueno, para muchos no es entendible, porque un decreto es general, ¿cierto? Pero no es entendible por qué un comerciante que está a cinco o diez cuadras de donde se esté desarrollando determinada celebración religiosa, pues se suspenda la música. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué interpretación tiene usted acerca de este tema? No, yo creo que, de hecho, hacen parte de las contradicciones que tiene el decreto y de los vacíos que tiene y otros de los argumentos que podríamos plantear nosotros frente al decreto. En la primera parte de que habían cinco argumentos yo solamente planteé uno jurídico. El otro es de carácter del sentido común, pero no tiene ninguna explicación lógica o razonable o al menos para mí no la tiene, que haya la necesidad de suspender música en sitios lejanos. Bien lo decía ahorita, la gente la suspende cuando está afectando directamente la actividad religiosa, pero en otros espacios no existe necesidad. Eso lo único que va a generar es una perturbación económica a los comerciantes de Marinilla. Bueno, Gustavo, hemos visto al presidente del Consejo Municipal en cierta labor de mediador. Hemos visto publicaciones en las redes sociales donde el presidente del Consejo pues ha estado reunido con la Asociación de Comerciantes de Marinilla. ¿En qué puede determinar esto y en qué pueden ceder las partes? ¿Qué conocimiento tiene usted acerca de esto? No, yo de la labor que desarrolla el presidente del Consejo no tengo conocimiento porque cada una de las opiniones que estamos manifestando las manifestamos en nuestra investidura de concejal, más no como órgano colegial, porque el Consejo no se ha reunido a tomar una determinación y decir esta es la ruta que vamos a seguir frente a estas cosas. Así que si él lo está haciendo, lo está haciendo en el derecho que tiene de intermediar en una situación, pero no sé realmente cuáles son sus resultados y si va a llegar a feliz término en esta intermediación que trata de hacer. Ojalá que sí, le auguro éxitos y le deseo éxitos, que eso sea lo que pueda obtener. Bueno, esto es una pregunta que tenía preparada de cierta forma para el señor alcalde, lastimosamente no nos acompañó hoy en el CED ni tampoco delegó a un funcionario, pero se la voy a trasladar a usted, Gustavo. ¿Usted creía cuando interpuso la demanda que esto se iba a convertir en una noticia nacional? Porque el país entero habló de la noticia por el cubrimiento que le dieron los medios de cobertura nacional. Pues yo creo que el país en estos momentos está en un debate que es sensible a este tipo de cosas. Estamos hablando de una sociedad que quiere construir a partir de los posacuerdos, a partir de lo que se da en la mesa de negociación en este momento entre gobierno e insurgencia en La Habana. Y dice, bueno, esa sociedad que vamos a tratar de hacer tiene que propiciar otro tipo de debate. Si el país es sensible frente a ideas nuevas, frente a debates nuevos y las ideas retrógradas, atrasadas de la Constitución de 1886 necesariamente están en crisis. Aquí hay gente que sabe que la Constitución de 1991 existe, frente a ese conocimiento que tiene la gente que la Constitución de 1991 existe y que no nos regimos ya por la Constitución de 1886, que hace tiempo se acabó la regeneración. Estas ideas generalmente uno sabe que van a generar cierto tipo de revuelo porque hay formas diferentes de pensar en el país y se movilizan. Estamos en un escenario bastante bueno y bastante aportante al debate y a la Constitución de Democracia. Bueno, Gustavo, pero si era necesaria una demanda, es decir, ¿usted cree que era necesario llegar hasta el punto de una demanda? Muchos han dicho, hombre, es exagerado demandar un decreto de esta magnitud por las vías de la comunicación, de la conversación, de tomarse un tinto con el alcalde y evitar una demanda. Sabemos que usted lo hizo, pero ¿era necesario llegar hasta una demanda? ¿Y qué consecuencias puede traer esta demanda para el municipio? Hablamos de una indemnización. Bueno, no, pues quien hizo necesaria la demanda fue el señor alcalde. Yo hago lo que le corresponde a cada demócrata y a cada persona que intenta solucionar los conflictos primero a partir del debate argumentativo. Yo busco al señor alcalde y le digo, señor alcalde, le doy todos los decretos, hasta le explico. Le digo, acaba de fallar en Dos Quebradas una acción parecida. En Dos Quebradas la alcaldía a Dos Quebradas le acaban de ordenar retirar la iconografía de la alcaldía municipal. Le digo, señor alcalde, esto es violatorio. Esto no resiste el menor análisis jurídico, porque usted ante un juez cuando vaya y le diga que hay una columna que dice fecha, actividad, procesión, horario, tal cosa, sabe que elegiró a favor de la iglesia. Quien hizo que fuera necesaria la demanda fue el señor alcalde. Las implicaciones que tiene la demanda para responder la segunda parte de la pregunta. Las implicaciones que tiene la demanda para responder la segunda parte de la pregunta. Hasta ahora solamente se ha demandado un acto de nulidad simple. ¿Qué es un acto de nulidad simple? La nulidad simple es decirle a un funcionario, vea, usted se equivocó en esa norma, corrija esa norma. Eso es lo que se ha hecho. De ahí para allá lo que hagan los comerciantes, si quieren demandar por lucro cesante, por perjuicios económicos, les compete a ellos y están en todo su derecho de hacerlo. Y pues a eso es lo que se verá abocado el municipio si los comerciantes toman esa determinación. Usted también solicitó una medida cautelar. ¿Es posible que en estos días o durante la Semana Santa se pueda suspender ese decreto? Honestamente no somos muy optimistas con eso. Los tiempos que transitan en los juzgados son lentos. El sistema judicial colombiano es un poco lento. Entonces no somos muy optimistas que la demanda pueda salir favorable antes de que termine la Semana Santa. Sin embargo hicimos lo que nos correspondía hacer. Porque lo que sí hay que dejar es el precedente político de que hoy en día las decisiones se toman a partir del conceso y con apego y respecto a la normatividad. Gustavo, gracias por estar en CCM Noticias. Gustavo García, concejal actual del municipio de Marinilla, además sociólogo de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad que es una labor grande la que hace CCM de comunicar a la comunidad de Marinilla los temas de interés. Y hasta aquí esta emisión de CCM Noticias. Esperamos que nos acompañen en la repetición de esta emisión el sábado y domingo a la una de la tarde. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!